En fin de día, con todo el mundo sin felicidad, en el pera Por ver, pero en el otro mundo sin la morada En la guerra, pero en el otro mundo sin felicidad, en el otro mundo sin felicidad Que el amor nos promete tanto, que el amor nos promete tanto Quiero que amasen mis promesas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!